Música Sale de Jesús, luce piernas y tacón Sale de su casa, su sanita al adentor Su padre parado hace tiempo que no entiende Porque cuando vuelve le da una sopa caliente Sale de Jesús y su sanita al adentor Sale esta noche a bailar un rock and roll Silvan las miradas al rozar entre sus piernas Saltan por el aire las tapas de las aceras Los neones brillan cuando pasan Papabean, juegan con las mujeres de los coches que va a fechar Sale de Jesús y su sanita al adentor Sale esta noche a bailar un rock and roll Amanece y vuelve, sus y un poco despeinada Sube por la calle, va comiendo una mampana En su escote guarda unos billetes con manchas Para que su padre no se lo juegue a las cantas Y vuelve, sus y un poco despeinada Y vuelve, sus y a las seis de la mañana Y vuelve a la borracha, pero sigue estando guapa Y vuelve, sus y esta noche por favor Que esta noche toca miranda perro carón Sonido de Jesús ¡Gracias!